Faltan amigos, falta confiar. Faltan abrazos, falta emoción, faltan gestos de buen corazón. Falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un botón. Sobran políticos, sobran políticos. Bueno, hay un personaje muy lindo de la mitología clásica que se llama Ebe. Que no es la que habló hoy justamente, que armó otro despelote más. No, ¿quién es Ebe? Ebe es la diosa de la juventud, la personificación de la puber, la pubertad. En realidad era la ayudante de los dioses, que llenaba las copitas con néctar. El néctar, ustedes saben, lo explicamos más de una vez, era el vino que se tomaba de los dioses, que los rejuvenecía, que los hacía eternos, inmortales. Ebe, la verdad que no tiene grandes participaciones en los mitos, pero es decisiva, va a ser decisiva, créanme, en uno de los más interesantes, que es la guerra entre Hércules, Hércules, el conocido Hércules, y su enemigo de toda la vida, que era su primo, Auristeo. La historia, bueno, trata sobre la típica guerra de Egos, Bambi, en vanidades. Entonces, parece que cuando Hércules estaba a punto de nacer, Zeus declara que el descendiente de Perseo, que iba a venir al mundo, iba a reinar en Misenas. Era celosa, persuada y litía, y litía es la diosa de los nacimientos, la que te dice, bueno, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, de que retrase el nacimiento de Hércules, y acelere el de Euristeo, que era su primo, que solo estaba en el séptimo mes de gestación. ¿No? Euristeo nace primero, y se beneficia de esa promesa de Zeus, convirtiéndose en el rey de la Argólida. En la leyenda de Hércules, Euristeo aparece como un hombre malo, un mal bicho, imperfecto, física y moralmente, ¿no? Que temblaba de miedo ante el héroe, cuando lo veía, vieron a esa gente que se asusta, y que era incapaz de hacerse, bueno, merecedor del poder que ostentaba por voluntad divina. La verdad es que el reinado estaba preparado para Hércules, ¿no? Y no para su primo, que estaba más para cazar mariposas, pero bueno, le tocó, le tocó. Tan malo era este muchacho Euristeo, que le impone a Hércules los famosos trabajos, ¿no? Para llegar a la apotiosis. La apotiosis es la ceremonia que hace de un emperador, una emperatriz, cualquier otro mortal en realidad, un héroe, o incluso un dios. Apotiosis en realidad significa estar con dios. Subir al monte Olimpo, ¿no? Ser uno o más de los dioses. Pasar de mortal a dios. O de mortal a héroe, que son las posibles categorías dentro de la mitología griega. Pero para llegar a ese estadio, Hércules tenía que, bueno, un montón de cosas. Matar al ledrón de Nemea, tenía que matar a la hidra de Lerna, tenía que capturar a la sierva Cerinía, tenía que apresar al jabalí de Erimanto, tenía que ahuyentar a las aves del lago Estinfalo, tenía que limpiar las cuadras del rey Augías. Eran como 12, 13 cosas. Capturar las yeguas del Diómedes, capturar al Minotauro, traer el cinturón de Hipólita, la de las Amazonas, ¿se acuerdan? Darle al rebaño Geriones, conseguir las manzanas de oro del jardín de Esperides, y por último, presentarle a su primo, el rey Alcanserbero, el guardián del inframundo. Todo eso, 12 cosas, tenía que hacer para llegar a la apotiosis. Y fíjate que Hércules, el más célebre de los héroes griegos, el paradigma del coraje, el orgullo y la virilidad, el ser macho, el macho terrible, consigue cumplir uno a uno los 12 trabajos encargados. Sin embargo, su primo, Euristeo, que era un mal bicho, insisto con esto, que era un cobarde, que se escondía en una jarra de bronce, el tipo, cuando lo veía a Hércules, se metía en una jarra, desaparecía. Euristeo se niega a reconocer como hazañas la segunda y la sexta. Dice, a ver, de estas 12, la segunda y la sexta no va, me parece, porque, claro, alegaba que había recibido ayuda externa. Le encontró algo para joderlo, para molestarlo. La verdad es que Euristeo perseguía con odio durante toda su vida, incluso después de muerto, a Hércules y a toda su familia, a sus hijos, a su señora, era un jodido. Hasta que un día, Yolao, Yolao, el eterno ayudante de Hércules, aquel que solía conducirlo en un carro, el chofer de toda la vida, el amigo fiel, el amigo incondicional, y por qué no decirlo, el erómeno, es decir, el amante, el novio, bueno, era así, la pareja, decidió vengarlo. No, basta, no se van a meter con este, que encima murió, yo lo voy a vengar. Yolao ya había muerto, incluso, pero al ver desde el inframundo que Euristeo maltrataba a los hijos de Hércules, a los hijos de su pareja, de su amante, le pide un último favor a la diosa Hebe. Acá aparece Hebe, ¿no? Dejame volver, dejame ser joven de vuelta, dejame ser joven otra vez, tener fuerza, tener energía, ser un adolescente, hormonas, y así poder matar a este pedazo de malviviente, ¿no? Que atormenta a los hijos de mi novio, de mi amado, Hércules. Deseo concedido. Hebe no solía hacerlo, pero era tanto el amor que Yolao demostraba por su amante, por Hércules, y por sus hijos, que le concede la juventud. Vamos a hacerlo por esta vez, ¿no? Por esta única vez, Yolao vuelve al mundo, joven, efectivamente vigoroso, fornido, imponente, un leo gentil y cualquiera, y liquida a Euristeo para poder luego descansar en paz. Esa era la diosa Hebe, estricta, justa, pero bondadosa con aquellos que lo merecían, ¿no? Esa misma diosa que en Roma se transformó en Juventus. Ah, sí, claro, 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 sí, Juventus, como la Juve de Turín, ese enorme equipo italiano que hace poco estuvo en la segunda división, como River. Era tradición que los muchachos romanos le ofrecieran una monedita, pic, cuando vestían por primera vez la toga viril y pasaban de la juventud a la adultez. Ese es el mensaje greco-romano. Es muy claro siempre, en todos los mitos, en toda la historia de Grecia y de Roma, que es nuestra civilización. La juventud es un periodo en la vida que hay que saber aprovechar, porque difícilmente se vuelve, salvo que te hagas muy amigo de la diosa Hebe. La OTAN confirma que el régimen del dictador Livio Muammar al-Qaddafi se viene abajo, a ver, tal vez algunos crean que es una frivolidad definir a Muammar al-Qaddafi por su imperativa necesidad de ser joven eternamente. Tal vez crean que las cremas anti-age, el maquillaje, los lentes de sol, esos tan lindos que usa, las cirugías estéticas, el botox, los costosísimos trajes importados, hagan simplemente de Kaddafi una personalidad exótica, extravagante, original, pero lo que tenemos que entender, Eduardo, es que detrás de ese look tan particular de Kaddafi, tan original, está el Kaddafi, que quiere perpetuarse en el poder, y que quiere perpetuarse en la vida. Un señor del cual se cree que tiene 69 años, yo la verdad pensaba que menos, estuve investigando, 69 pirulos, pragmático, astuto, ególatra, y lo suficientemente hábil como para virar, y virar, y virar, ideológica y hasta espiritualmente, para seguir en el poder, para seguir en el poder, y para seguir en el poder. Efectivamente, Kaddafi fue un revolucionario nacionalista de izquierda que termina, bueno, enquistado en el trono como el peor dictador de derecha. Se mostraba como una alternativa al capitalismo y al comunismo con su famosa tercera posición, el jajamajirisha, así se dice, jajamajirisha, es complicado, que es un término árabe que se puede traducir como el estado de las masas, es un sistema más bien pensado para los países no alineados, no alineados ni al capitalismo de Estados Unidos, pero tampoco al comunismo soviético. Un nacionalismo árabe con un fuerte estado de bienestar, con una democracia directa, y con un modelo económico socialista. Pero a ver, no es un socialismo cualquiera, porque está permitido el control privado sobre las empresas pequeñas, aunque claro, el estado controla las empresas más grandes, por ejemplo, las petroleras. Es un socialismo a la islámica, con puño de hierro, porque está prohibido el alcohol, está prohibido el juego, está prohibido todos los juegos de azar, y en el cual por supuesto el único líder es Gaddafi, que ni siquiera tiene un cargo, fíjate que solamente tiene una especie de título honorífico, guía de la gran revolución, no sé cuánto. El mismo Gaddafi, que al nacionalizar la industria petrolera, se quedó con un inmenso poderío económico, plata, guita, que usó para desafiar a Estados Unidos, bueno, recostándose tibiamente la Unión Soviética, ¿por qué no? El mismo Gaddafi que se comparó con Nasser, el líder egipcio, con el Che Guevara, en su momento, y hasta con Perón. Y hasta con Perón, de hecho, se llevaba muy bien Gaddafi y Perón. El mismo Gaddafi que fue señalado por Occidente de promover el terrorismo y la insurrección armada en varios continentes. Para Norteamérica, apoyó con fondos a Lira, irlandés, a la ETA, nacionalista vasca en España, a la FARC en Colombia, ese es Gaddafi. Ese Gaddafi que tuvo entre sus enemigos más destacados a Thatcher, a Ronald Reagan, el dúo, par de, neoconservador más duro de la historia, ese Gaddafi que, a finales de los 90, fue tan maquiavélico como siempre que terminó dando un giro espectacular, ¿no? Abandonó ese respaldo al terrorismo y estableció, ¿qué? Quita lazos comerciales con las grandes potencias occidentales. Dejó de lado los fusiles soviéticos y tomó un arma mucho más poderosa, el petróleo. Gustoso en los gobiernos capitalistas, gustosos, le dieron la bienvenida, ¿no? Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, la Rusia post, Berlín, la Rusia capitalista, todos se hicieron amigotes de este buen hombre, de este buenucho, de este tipo que se viste tan lindo, de este fashion pop ídolo que es Gaddafi en estos últimos años. Hasta que se dieron cuenta que una combinación explosiva empezaba a desafiar al mundo. Por un lado, y bueno, nos estamos quedando sin petróleo. Nos estamos quedando sin petróleo, macho, algo hay que hacer. Y por el otro, la gente quiere más democracia. Ah, sí, sí. La gente está cansada de las tiranías en África. La gente quiere más poder. Falta petróleo, uno, más pedidos internos de democracia, dos, excusas perfectas para soltarle la mano a una relación siempre incómoda, porque el tipo caía bien, pero era un dictador, era un tirán, es un tirán. ¿Cómo le soltamos la mano? Plata y armas. Plata y armas para los rebeldes, plata y armas para los opositores. ¿Qué te gusta? Lanzagranadas, fusiles de asalto, metralletas, misiles para los rebeldes y 259 millones de dólares para la oposición en Libia. Esto es lo que está pasando. Resultado parcial, Eduardo ahora me va a informar él, Gaddafi acorralado, hijos arrestados, despelote, guardia de honor con armas de puestas, es lo que están viendo hoy en los noticieros. Resultado final, fin de la granja jamaricia, árabe, libia, popular y socialista. Terminó, terminó Gaddafi, fin. No eras nuestro amigo, eras zurdo, eras socialista. No, 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 eras nuestro gran amigo, perdón, nos abastecías con petróleo. No, 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 pará, pará, no te conocemos. La primavera árabe se va a ocupar de vos. Ida, vuelta, ida. Hoy estamos en la ida. La juventud es un periodo en la vida que hay que saber aprovecharlo, porque difícilmente se vuelve, salvo que te hagas muy amigo de la diosa Eve, aunque hoy ni siquiera ella va a poder ayudarlo. La juventud